Día a día, cientos de hombres y mujeres policías trabajan en la ardua tarea de proteger y dar seguridad a sus semejantes, sacrificando lo más valioso, sus hijos, su familia y hasta su vida misma por servir a su comunidad. Varios héroes policiales han caído en la lucha, mientras que otros, con su trabajo digno y profesional, son ejemplo de constancia y verdadera vocación de servicio. Este es el caso de la cabo segundo de policía Angélica Borja, de 30 años de edad, quien hace tres años fue arrollada por un vehículo pesado, mientras auxiliaba a varios ciudadanos durante un accidente de tránsito que se produjo en la provincia del Carchi. Nosotros tomando el procedimiento que amerita el accidente de tránsito, viene un tráiler, y hasta ahí, y nos atropelló más. Este percance, Angélica perdió una de sus extremidades inferiores, pero jamás perdió la alegría y la esperanza de vivir. Yo pude haber muerto, entonces yo digo, si no me, no morí en ese instante, entonces es por algo, Dios todavía no me quiere llevar. Yo digo, tengo mi familia, tengo mi hija, porque debo seguir adelante, y por mí misma. Por Helio, y sobre todo porque sabía que nueve meses iba a ser madre por segunda vez. A pesar de la dolorosa intervención y recuperación física que la sobrellevó en estado de gestación, nada se comparó con el dolor que tuvo que soportar meses después de su accidente al perder a su hija mayor. Antes que Angélica yo tenía otra hija, pero ella murió cuando yo estaba internada en el hospital, era una niña que tenía problemas. Eso me dolió más que haber perdido una pierna, porque perder un hijo es un dolor que no se le quita. Elia, oriunda del poblado de Piquiucho, la menor de cinco hermanos, como madre, mujer y policía, es sin duda un ejemplo de perseverancia y lucho para todos, pero hoy puede seguir sirviendo a los demás. Antes de acudir a la unidad de atención al personal policial con discapacidad, Angélica prepara diariamente a su niña de tres años para llevarla a la guardería. Su vida ha dejado huellas profundas a lo largo del camino. Hace pocos días recibió el premio Manuel Espejo. Cuando yo leía las 33 carpetas que se presentaron de mujeres increíbles a concursar por este premio Manuel Espejo en el municipio, me encontré con la de Angélica y me impresionó muchísimo. Ella, por preservar el bienestar de su hija, sacrificó el suyo. Entonces, al igual que Manuel Espejo, esta mujer comienza a hacer muchas cosas que la mayoría de las personas no se enterarían solamente por el bienestar de alguien más. Como este, cientos de casos permanecen olvidados de aquellos héroes policías anónimos que trabajan por construir una sociedad más justa y segura para todos. Gracias por ver el video.